¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a resolver otro bloque de resolución de ecuaciones de primer grado. Vamos a intentar encontrar el valor de X. En estos ejercicios vamos a encontrar, por ejemplo, algunas propiedades extras que tenemos que emplear, como por ejemplo, identidades de productos notables. Por favor, es importante que me hagas el seguimiento descargando la guía que está en la descripción de este video. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, tenemos acá un producto, ¿no? Tenemos un producto. Podemos aplicar de dos formas. Mira, podemos aplicar haciendo la multiplicación tradicional, ¿no? Que multiplique al primero y luego que multiplique al segundo. Lo mismo el 2 que multiplique al X y que multiplique al 3. Y voy a poder encontrarlo, pero como nosotros podemos emplear algunas identidades, que voy a escribirlo aquí, por ejemplo, porque lo que yo quiero es que también tengas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, mira, tú tienes X más A por X más B, ¿a qué es igual? Ok. Lo primero que quiero que te des cuenta es que es muy parecido, ¿no? En ambos tienen X, aquí también, pero lo único que es diferente es el A y el B. Acá arriba es 2, 3. Entonces, el resultado debería ser directo, ¿cómo así? El que se repite, que en este caso es X, que lo coloco acá bien sombreadito, el que se repite, vas a tener que escribirlo dos veces, pero en el primero es al cuadrado y en el siguiente simplemente nada más. ¿Qué viene, profe? Ok, ahora vas a sumar A más B. Lo que te salga lo escribes al costado D. En mi caso, aquí voy a escribir A más B. ¿Ya? Como son letras lo dejo así. Luego, bueno, por ahí, ¿no? Luego, aquí al costadito es la multiplicación de los dos. O sea, A por A por B. ¿Ya? Nada más. Eso es todo. Esa es la propiedad que aquí hay que tener por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo acá con un marco para que lo tengamos como referencia. Muy bien, vamos a reducirlo un poco porque yo creo que ya quedó claro. Lo dejo por aquí. ¿Ok? Y ahora pasemos a la solución. El que se repite aquí, vamos a marcarlo, es X. Es X. Vamos a hacerlo como ejemplo, ¿no? Sería X al cuadrado, muy bien, lo máximo, X al cuadrado. Bueno, luego viene por X, ¿no? Pero la suma, perdón, más, la suma. 2 más 3, 5 más 5X. Luego la multiplicación. 2 por 3, 6. ¿Ya está? Esto es igual, acá se quiere escribir todo. X al cuadrado más 4X más 10. ¿Ya? Mira, si el valor de X pasara al otro lado, obviamente pasa a restar. Y con este otro de acá, que son iguales, se simplifica. O sea, el 4X va a pasar a restar al 5X, entonces me queda en el otro lado, simplemente X. El 6 está con más, va a pasar a restar al 10. 10 menos el 6 que viene, sería 4. Profito, el valor de X es 4, así es. La respuesta sería la alternativa. ¿Ya? Pequeñas identidades que hay que tener en cuenta, por favor. Para este otro, vamos a aplicar propiedades. Por ejemplo, aquí, ya, en estos dos, yo veo que se repite el X. ¿Ok? Muy parecido al otro. Sin embargo, no es el único. También se repite el número. Profe, ¿entonces qué hago aquí? Ya. Mira, cuando tú ves que son lo mismo y lo único que está cambiando es la suma y la diferencia, entonces estás en lo que es diferencia de cuadrados. Voy a escribir aquí la identidad, por favor. Por ejemplo, si yo tengo aquí X más Y, vamos a poner ya, por X menos Y, por ejemplo, el resultado, el resultado es una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos el otro al cuadrado, menos Y al cuadrado. Y acabo. ¿Quién es negativo? El que ya es negativo. Aquí es el 5, entonces será menos 5X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos esta pequeña referencia, vamos a colocarla acá en un recuadro, porque es algo que, si no lo conocías, pues hay que tenerlo presente, ¿ya? Ahí está. Lo voy a colocar por acá. Pequeñas identidades que ya debes ir a manejar. ¿No está difícil? Archívalo por ahí, por favor. Empliemos ahora en este ejercicio, ¿ya? A ver. ¿Veo diferencia de cuadrados, profesor? Entonces, será X al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿no? Ajá. Ahí está. Luego viene menos X al cuadrado, que es debido a este. Luego viene igual menos 2X más 25. ¿Ya? Más 25. A ver. Aquí tú te estás dando cuenta que voy a simplificar estas dos cantidades, porque se están restando. Aquí tengo el menos 2X, ¿cómo pasa al otro lado? Como más 12, ¿verdad? Más 12. La operación inversa, ¿no? La operación inversa. La resta, una suma. Acá tienes 5 al cuadrado es 25, pero es menos. ¿Cómo pasa al otro lado? Como más, ¿no? Si ya tienes acá 25 más los 25 que viene, será 50. Ahí está. Entonces, el X tendría que ser así. Entre 2. Por lo tanto, X será igual a 25. ¿Ya? 25. Entonces, nuestra respuesta será la alternativa B. ¿Ya? La alternativa B. Excelente. Lo máximo. Otra identidad más. Como quien dice, para tu colección. Para tu colección. Aquí vamos a emplear nuevamente la propiedad anterior, que es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, la del término común, donde los otros dos números son diferentes. A ver si nos acordamos aquí, ¿ya? Para emplearlo. En esta primera parte, el que se repite es X. Ah, ok, profito. Yo sí puedo. Yo sí puedo, ¿verdad? X al cuadrado, justo el que se repite, al cuadrado. Luego tengo que sumar, profe. 4 más 5 es 9. 9 por el que se repite, que es X, ¿no? 9X. Luego viene el producto, profe. 4 por 5 es 20. Ya está. Así como en este lado, también en este otro lado, ¿no? El que se repite, es X. Ok, rapidísimo entonces. Este número que se repite, al cuadrado. Será X al cuadrado. Y luego la suma, ¿no? 2 más 6, 8, 8X. Muy bien. Y luego la multiplicación, ¿no? 2 por 6, 12. Ya está. Ahora, vamos a hacer algo bien práctico. Yo veo que si este X al cuadrado pasa a restar, entonces se simplifica este con este de acá. ¿Sí? El 8X, si pasara a restar, ¿no? Porque está con más, pasa con menos, superación inversa, sería 9 menos 8X, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda acá? Me quedaría simplemente X. ¿Ya? Ok, ahora, este 20 está aquí sumando. ¿Cómo va a pasar a restar? Acá tienes 12, ¿no? Tienes 12 y el 20 así, ¿no? Menos 10. ¿Cuánto sale aquí, Cris? ¿8 o menos 8? Ajá, profe, menos 8. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa I. ¿Ya? Mucho cuidado con operaciones con signos, ¿ya? Mucho cuidado, por favor, porque eso sí arrastra a cometer errores. Aquí, queridos estudiantes, vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Miren, esto es otra identidad, el cual, déjame explicarte, por favor, paso a paso, ¿ya? Cuando tú tienes 3, ¿no? Trinomio multiplicado por un bi, por 2, entonces, pueda que ocurra lo siguiente. Ojo, pueda, y lo más seguro es que sí, ¿ya? Puede que sea o una suma de cubos o una diferencia de cubos. ¿Cómo así, profe? Mira, una suma de cubos sería de esta forma. A más B, por A al cuadrado, menos A por B, más B al cuadrado. El resultado es una suma de cubos. A al cubo, más B al cubo. O sea, si ya es una suma, es una suma de cubos. Si es que cumple esto de acá, cumple esto también. Cuando es una diferencia, por ejemplo acá, A menos B, acá tiene que ser, mira, A al cuadrado, más A por B, más B al cuadrado. Si ello cumple, entonces es una diferencia de cubos. ¿Ya? Diferencia de cubos. Vamos a verificar ello, por favor, reconociendo. Como veo una resta aquí, entonces, muy probable es que cumpla esto. Es muy probable, pero tienes que estar seguro. Entonces, ya sé que es una resta, solo voy a identificar. A es X y B es 2. ¿Ya? Entonces, acá tiene que ser X cuadrado, si lo es. Acá tiene que estar la multiplicación de los dos, que es X por 2. 2X, si está 2X. Aquí tiene que estar B al cuadrado, que B valería 2. 2 al cuadrado, 4. ¿Sí está cumpliendo, profe? Sí está cumpliendo. Entonces, tu respuesta que ves aquí arriba, la multiplicación de esto de aquí, no es más que el primero, ¿no? O sea, la resta, sí es una misma resta, pero cada uno elevado al cubo. En este caso, la resta es X menos 2. Entonces, tu resultado no es más que X al cubo menos 2 al cubo. ¿Ya? Eso es todo lo que tú ves aquí. Todo. Ya, todo. Muy bien, vamos a escribirlo entonces. Esto, como ya lo hemos empleado, o lo he explicado bien, vamos a moverlo por acá, por favor, para que también lo tengas presente. Ya, anótalo por ahí, por favor, porque son identidades muy buenas. ¿Ya? Muy buenas. Entonces, esto lo vamos a escribir por acá. ¿Y luego qué viene? A ver, ¿qué viene por acá? Viene menos X al cubo, que es igual a 8X. ¿Cierto? ¿Está bien? Ahora, date cuenta que, frente a frente, se están simplificando. Mira, X al cubo menos X al cubo, se simplifica. Aquí me queda menos, mira, 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 por acá, menos 8. ¿Cierto? Es igual a 8X. El 8 pasa a dividir, entonces, X va a ser igual a cuánto? A menos. Que acabo. ¿Ya? La respuesta, entonces, será la alternativa C. ¿Ya? La alternativa C. Queridos estudiantes, por favor, aquí tienes otra identidad que me gustaría que lo tengas en consideración. Si no lo conocías, pues, anótalo, por favor, para que lo puedas considerar. ¿Ya? Vamos a pasar, entonces, a la solución de este ejercicio. Aquí, profito, yo veo, yo veo que puedo aplicar la propiedad que hace un momento usted me enseñó que es la propiedad de qué? Del término común. No, término común. Vamos a emplearlo rapidísimo por aquí. El que se repite al cuadrado será X al cuadrado. Muy bien. Ahora viene la suma, ¿no? La suma. 5. Ojo, cuando me refiero a suma, significa que hay que respetar su signo. Voy a sumar 5 con el más menos 3. O, dicho de otra forma, 5 menos 3, eso es 2. Entonces será más 12. Ahora viene la multiplicación. Igual, multiplica los signos. Más por menos, menos, menos 15. ¿Ya? Menos 15. Hay que respetar los signos. En este lado, tal cual, lo escribo, no hay nada que hacer. Ajá, ahí está. ¿Ya? Ahora, si te has dado cuenta, frente a frente se van a significar, ¿qué? El X al cuadrado con este otro X al cuadrado. ¿Cierto? Esta X va a pasar a restarle al 2X. Por lo tanto, en el otro lado, me queda todavía una X. ¿Ya está? El 15 está con menos. Va a pasar con la operación inversa que sería más 15. Más 1, 16 en este lado. ¿Ya está? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? La alternativa B. Excelente, queridos estudiantes. Muy bien. Pasemos a esta otra solución. Aquí tenemos un binomio al cuadrado, ¿no? Dos términos a elevado al cuadrado. Ello me permite recordar a la siguiente identidad de productos notables. Si no lo conoces, aquí lo voy llegando. Por ejemplo, A más B al cuadrado, profito, ¿a qué es igual? Muy bien, tú tienes ello, ¿no? A más B, X más 3, X más 2 en este lado. ¿A qué es igual cuando tengo una suma al cuadrado? Será cuadrado del primero, más 2, por la multiplicación de los dos números, A y B, pero por 2, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? El segundo al cuadrado. ¿Ve? Esto es lo que tengo que emplear. Muy bien, como esta es una identidad, lo voy a colocar por acá, que es algo que en realidad, de verdad, yo necesito que me confirmes. Ya lo tienes aquí. ¿Ya? Ahí te lo dejo para que lo tengamos presente. Entonces, vamos a emplearlo aquí en ambos casos. ¿Ya? En ambos casos. A ver, tengo X más 3 al cuadrado. Entonces, tú me dirás que cuadrado del primero, X al cuadrado, más la multiplicación de X por 3, ¿no? A por B. Sería 3X, pero luego viene por 2, ¿no? 6X, entonces. Entonces, será más 6X. Luego viene cuadrado del segundo. En este caso es el 3, al cuadrado 9. ¿Ven? Ya. Vamos para el siguiente, ¿no? Este es lo mismo. Será X al cuadrado, más la multiplicación, será 2X, pero falta otro 2. Sería 4X, entonces. 4X más 2 al cuadrado, ¿no? Que sería 4 más el 17 que ya estaba, ¿no? ¿Listo? Ahora hay que operar. Muy bien. Les recuerdo que nuevamente aquí estos dos se simplifican, porque uno pasaría a cancelar al otro. ¿Ya? Vamos con las variables. Acá tengo 6X, aquí tengo 4X. Este 4 va a pasar a restar, ¿no? Con la operación inversa. O sea, menos 4. 6 menos 4, 12X, ¿no? En este lado me queda 12. ¿Ya? Ello es igual. Muy bien. Acá tengo 21. El 9 va a pasar a restar al 21. ¿Cuánto te va a quedar? A ver, 12, ¿no? 12. Muy bien. 12. ¿Ya? Ok. Una vez teniendo 12 acá, el 2 va a pasar a dividir, y X toma el valor de 6. ¿Ya? X toma el valor de 6. En este caso, profito, no está. Uy, no está. Ah, bueno. No se preocupen, cristiantes. En este caso, vamos a cambiarle a este 1. ¿Ya? A ese 1. Y lo vamos a escribir como 6. ¿Ya? Como 6. Disculpa, por favor. Ahí está. Entonces, la respuesta sería la alternativa C. ¿Ya? La alternativa. Lo máximo. Lo máximo. Profe, ya tenemos fracciones acá. ¿Tengo que sacar el mínimo con un múltiplo? Pero, en este caso, no es necesario porque acá tenemos una fracción, acá tenemos solo una fracción. Entonces, yo te recomiendo que en realidad lo que divide pase a multiplicar. O sea, despejalo. ¿Ya? Despejalo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este 5 va a pasar a multiplicar a todo lo que está acá arriba. ¿No? Este 2 va a pasar a multiplicar a todo lo que está acá arriba. ¿Y ya se acabó? ¿Sí? Anótalo. Mira, mira, mira. El 5 multiplica a 2x menos 3. En el otro lado, el 2, el que pasa a multiplicar, ¿verdad? 2 multiplica a x menos 1. Así es como quiero que lo escriba. ¿Ya? Ahora, aquí sí tienes que emplear la propiedad ¿qué? Distributiva, ¿no? Multiplica al 2, multiplica al 3. En este caso nos queda 10x menos 15. Es igual, de la misma forma aquí, propiedad distributiva. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto nos queda? 2x menos 2. ¿Ya? Este 2x va a pasar a restar, ¿no? O sea, sería 8x por este lado. Ahora, este 15 pasa a sumar. 15 menos 2 sería 13. ¿No? Sería 13. Por lo tanto, x será igual a qué? A 13 octavos, ¿no? O 13 sobre 8. La respuesta sería la alternativa sí. ¿Ya? La respuesta sería la alternativa sí. Lo máximo. Profe, aquí veo que es muy parecido. Ahora, queridos estudiantes, aquí quiero enseñarte algo bien práctico. Cuando la variable, el x en este caso, no solo está arriba, sino que también está abajo, antes de resolver, escúchame bien, antes de resolver, tienes que decir que la fracción, lo de abajo del denominador, tiene que ser diferente de 0. Pero, siempre, antes de resolver, primero que tienes que declarar que x menos 1, que es el que está dividiendo, sea diferente de 0. No puede ser 0, porque si fuera 0, una división entre 0 no existe. ¿Ya? Ahora aquí, despejando el 1, entonces x tiene que ser diferente de 1. x no puede ser 1, porque si fuera 1, 1 menos 1, 0, y división entre 0, indefinido, indeterminado. ¿Ya? Entonces, una vez declarado esto aquí, una vez declarado, ahora sí aplica tu aspa, ¿no? Lo que hemos hecho hace un momento en el ejercicio anterior. Multiplicas por acá, multiplicas por acá, ¿sí? Ok, a ver, por par, si el 5 multiplica al x, tendríamos 5x por este lado. Si x menos 1 pasa a multiplicar al 4, entonces tendríamos 4 por x menos 1. ¿Ya está? Vamos a operar, ¿ya? Vamos a operar. Acá tendríamos 5x es igual a 4x, y el 4 también multiplica aquí, no te olvides, menos 4. Este 4x va a pasar a restar al 5x, me quedaría x nada más, y esto es igual a menos 4. Profito, me salió menos 4. Ya está, tu respuesta será la alternativa. Ahora, ¿dónde entra a trabajar esta parte? Porque si tu pregunta fuera, entonces, ¿para qué hice eso si no hice nada? Ok, mira, esto que tú tienes aquí arriba, ¿ya? Te dice lo siguiente, que cuando tú después resuelvas el ejercicio, Si aquí, por ejemplo, me invento yo, hubiera salido 1, hubiera salido 1, aquí está el 1, tú hubieras marcado esta como respuesta. Sin embargo, eso lo hubieran marcado a aquellos que no han aprendido bien. Aquí está la condición. Por ser una fracción, no puede ser 1. Profe, pero me salió 1. Entonces, si te salió 1, pero tú sabes que no debería ser 1, entonces el conjunto de solución es vacío. No hay respuesta. Vacío, profe, o sea, 0. 0, no, 0 es otra cosa, es un número. El conjunto vacío se representa de esta forma. Puede ser o el símbolo phi, que significa vacío en conjuntos, o simplemente llaves, no hay nada. Y en algunos otros textos, de forma textual literal, textual, perdón, lo dicen absurdo. Absurdo. Otros dicen que es nulo, o sea, indefinido. También es otra forma de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. No hay solución. ¿Ya? Sin embargo, en mi caso, no hay problema, porque mi respuesta fue menos 4. Entonces, no tuve que aplicar ninguna observación. No se contradicen. Mi respuesta es la que sale, nada más. ¿Ya? Este solamente es mi condición. Bueno, mucho cuidado con eso. Profe, aquí. Ok. Como vemos que los denominadores son iguales, y tú ya sabes que si eso ocurre, es muy simple, ¿no? Se simplifican frente a frente. Y ya solo tengo que escribir lo que me queda en la parte superior del numerador, ¿no? Arriba tengo, en este caso, 2x menos 3, es igual a menos x más 3. Este menos va a pasar a sumar, ¿verdad? En este caso me quedará 3x. El menos 3, a este lado viene con más 6, ¿no? 6. El 3 pasa a dividir y queda 2. Ya está. Profe, la respuesta es la D. Así es. Así es. La respuesta es la alternativa D, ¿ya? Pasemos a este otro ejercicio. Binomio al cuadrado, ¿no? Binomio al cuadrado. Recordemos un momento cómo era el binomio, pero para una suma, ¿no? Tú tendrías acá A más B al cuadrado. ¿A qué le da igual? Cuadrado del primero más el doble del producto de los dos más el segundo al cuadrado. Eso lo conocía. Pero cuando es una resta A ocurre algo muy similar. Mira, mira. A menos B al cuadrado es igual a qué? Sigue siendo lo mismo el cuadro del primero, pero el del medio, en vez de más, se vuelve menos, ¿ya? Es decir, menos 2A por B, y el tercero sigue siendo más. El único que ha cambiado de signo es el término central, el que está multiplicado por 2. En este caso eso es lo que voy a emplear, ¿ya? Entonces, por favor, aquí lo voy dejando para que tengas otra identidad adicional para tu colección, ¿ya? Para que lo puedas ejecutar mucho más adelante. A ver, empleemos entonces lo aprendido. Yo quiero esta diferencia de acá, ¿no? Entonces, ¿acá cómo será? Ayúdame. X al cuadrado menos 5 por 2, perdón, 5 por X, pero luego por 2, o sea, 10X, ¿no? 10X y luego el cuadrado es 5, ¿no? 5 al cuadrado, luego viene más 5, ya está. Esto es igual a X al cuadrado menos 7X. Se acabó. Ahora, te recuerdo que las partes cuadradas, ¿no? El X al cuadrado con este otro X al cuadrado se van a simplificar. Este 10X va a pasar a sumar, ya tendríamos 10X acá, menos 7X, me quedaría 3, ¿no? 10 menos 7 es 3. O sea, acá tendríamos 13. En este lado me queda 5 al cuadrado más 5, ¿no? 5 al cuadrado es 25 más 5, 30. Ya, ahí está. Entonces, X tomará el valor de 10. Se acabó. O sea, esa sería la solución. La respuesta sería la alternativa C. Ya, la respuesta sería la. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí tenemos un segundo bloque de lo que es solución de ejercicios de lo que es ecuaciones lineales, ecuaciones de primera hora. Espero que haya sido de su agrado. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que tenga un bonito día, queridos estudiantes. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!